Muy buenas a todos chicos, estamos un día más en el canal y me he animado, me he animado, vamos a tope con Pokémon GO Vamos a hacer una serie de vídeos, vale, en las que vamos a intentar descifrar todo sobre Pokémon GO Como va a ser el juego, como va a ser el funcionamiento, ya han sacado la beta pero sabemos lo poco que yo he subido al canal Hay cosillas más sueltas que os iré comentando a lo largo de estos vídeos Pero poco más, la verdad, del gameplay que subí al canal también, lo tenéis allí, lo dejaré por la pantalla por si no lo habéis visto Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a comentar hoy sobre lo que podría pasar con las Pokéballs, vale Evidentemente, de Pokémon Company y Neante, que es la desarrolladora del juego, no comen del aire Tienen que sacar algún tipo de beneficio con este gran juego que va a salir Y no va a ser solo de las descargas, os lo puedo asegurar, vale Entonces, por algún lado tienen que sacar Os dejo con un gameplay que salió hace ya un tiempo, vale En el que capturan a un Ubisoft para que veáis como funciona esto Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Esto que acabáis de ver fue antes del lanzamiento de la beta, vale Como ya sabéis, después de eso ha salido un nuevo gameplay Pero son los de la vestimenta y de las calles que hay por el juego Entonces, no hay mucho que hablar de eso aquí, vale Así que vamos a seguir El tema de los pagos, vale Los pagos yo creo que podrán ser por ciertos objetos en Pokémon GO Como por ejemplo pueden ser las Pokéballs para atrapar cada día Como puede ser restaurar todos Yo que sé, antiparalizadores Cosillas de esas, vale Objetos para los Pokémon, incluso para combates Yo que sé, a lo mejor hacen un competitivo del juego, ¿sabes? Y meten aquí objetos para todos los Pokémon Y oye, se puede jugar con ellos O incluso eventos de pago que pueden hacer Para participar en tal torneo Tienes que aportar pues 3 eurillos Vamos a poner eso, ¿vale? Pero evidentemente no podemos empezar pagando Porque no les beneficia a ellos No engancharía a la gente Y al principio del juego yo creo que te darían 5 Pokéballs Como en todos los juegos, ¿vale? Yo creo que te darían 5 Pokéballs Para que puedas ir empezando Y... Y bueno, yo creo que hasta ahí va la cosa, ¿vale? También lo que podrían hacer es dar una Pokéball normal, ¿vale? O dependiendo del nivel de cada jugador Una Super Bowl o Ultra Bowl Cada 6 o 12 horas Una vez que te hayas... Bueno, a ver Una vez que te hayas terminado 5 Pokéballs Pues evidentemente si tienes que pagar por cada Pokéball Que vayas a recibir Pues vaya chufa, ¿no? Entonces te pueden ir dando Como tipo Clash Royale Que te van dando cofres gratis Cada cierto tiempo Cada 3 o 10 horas 4 Pues aquí igual Cada 6 o 12 horas Incluso a lo mejor 3 o 4 horas Una Pokéball normal O dependiendo del nivel de cada jugador Como he dicho antes Pues una Super Bowl o una Ultra Bowl, ¿vale? Para mantener así a la gente enganchada Y a la vez animarles a que compren las demás Pokéballs Porque oye... Tú tienes una Pokémon normal Y a lo mejor por tu rango No te dan una Ultra Bowl Y la necesitas para atrapar a otro Pokémon Y en un momento dado dices Pues voy a comprarla Es una solo, ¿sabes? Le puedo atrapar y fuera, ¿vale? Y otra teoría que podríamos tener Sería la del dinero del juego, ¿vale? Al ganar Pokémon salvajes o entrenadores Podrías obtener dinero O cristales de estos que se ven en el gameplay Que hemos visto antes, ¿vale? Atrapando a Ibisus Se ve cristales abajo De... Aparecen los datos de la Pokédex Y abajo pone cristales o algo así También podrían ser cristales de esos Para comprar Pokéballs Super Bowls, Ultra Bowls Y como estamos... Como más o menos... Bueno, sí Como estáis viendo Lo estaréis viendo Como estaréis viendo Son 4 Pokéballs actualmente Las que... Las que se venden, ¿vale? Por así decir Y la Master Ball Pues la podrían vender, ¿vale? Todas las que vayan sacando A lo largo de actualizaciones, ¿vale? Porque seguramente sacan actualizaciones Y vayan sacando nuevas cosillas Incluso a lo mejor Pueden ir sacando nuevos Pokémon Y seguro que... Estoy seguro de que sacan Alguna Pokéball así... Más rara Como por ejemplo Puede ser una Veloz Ball Pero todas esas Podrían ser de pago Entonces dejarla Veloz Ball Super Bowl, Ultra Bowls Conseguirles para la gente Como en el juego normal Y Master Ball Veloz Ball Cebo Ball Yo que sé Peso Ball Mismamente Podrían hacerlas De pago, ¿vale? Y como estáis viendo en la imagen Estos podrían ser Unos posibles precios Del juego Que... Creo que son Face, ¿vale? Que... Pues eso Han hecho fans del juego Y podrían ser Estos los posibles juegos O sea Los posibles precios Perdón De la Pokéball Podría costar Un dólar De la Super Bowl Podría costar Dos dólares y medio Ultra Bowl Cinco dólares Y Master Bowl Diez dólares A mi parecer Esto es muy caro, ¿vale? O sea Yo creo que A lo mejor Una Pokéball Te podría costar Veinte céntimos Hablando aquí En España Una Super Bowl Te podría costar Cincuenta Una Ultra Bowl Un euro Y una Master Pues dos ¿Sabes? Pero Irse hasta Ocho euros Aquí en España Ocho y medio Más o menos No creo que Nadie la compras O sea A mi parecer No sé Que tendrá Pensado De Pokémon Company Pero a mi parecer Yo no me gastaría Ese pastizal En una mierda De Pokémon virtual ¿Sabes? Así es como lo cuento Así es como lo siento Vamos Y podría Llegar La La oportunidad Que viese De Pokémon Company Y Niantic Para soltar Para soltar Pokémon De pago ¿Vale? Por ejemplo El Mewtwo Que se ve en el trailer El Mewtwo ese Pues por ejemplo Podrían llegar y decir Pues por 15 euros Tienes a Tienes a Mewtwo Y no te tienes que ir A buscarlo Hasta Japón ¿Vale? Mismamente Entonces yo creo Que esa también Sería una manera De De Vender El Alpista A la gente Por así decirlo ¿Vale? En la beta De momento Solo el Pokémon De primera generación ¿Vale? Lo que Lo que no significa Que en el juego normal No vayan a haber más Pokémon Porque yo creo Que limitarlo A la primera generación Solo A lo mejor Hace el juego Un poco más Más corto Porque al fin y al cabo Son 150 Pokémon La gente va a estar Como loca con el juego Los va a conseguir a todos Y ya va a llegar Un momento En que si no sacan Un competitivo O algo así Del juego No va a tener Tanta gracia ¿Vale? Entonces yo creo Que en la En la Versión No sé No va a ser de pago Evidentemente el juego Pero En la versión Ya Ya formal ¿Vale? Por así decirlo Sí que podrían sacar Más Más generaciones Por lo menos Segunda y tercera Por poneros algo ¿Vale? Para que haya 400 y pico Pokémon Y puedan ir sacando Esos Pokémon legendarios Que puedas ir Comprando O te puedas ir Hasta donde te salga Del pie Y ataparlo allí Evidentemente También podría ser Una opción Así que nada más chicos Esta ha sido mi teoría Sobre los pagos Que podría haber En Pokémon GO Sobre los posibles pagos Las diferentes maneras De pagar Que podría haber Evidentemente Con tarjetas de crédito Paypal Todo eso Es existente En las aplicaciones Ya Y evidentemente De Pokémon Company Y mi antes Lo van a aprovechar Así que nada Compartirlo con vuestros amigos Chicos Para que lo vean Más gente Poder Llevarle este mensaje A más gente Y nada más Un like Un favorito Me comentáis Lo que os parece A vosotros En los comentarios Evidentemente Porque no va a ser En la cabecera Del En la cabecera Del vídeo Vamos Evidentemente Así que nada más chicos Un saludete Y hasta la próxima Adiós